Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de Nazli TV. Hoy les traigo un vídeo sobre Andersell y Kerem Bursin. Todos los detalles están en mi vídeo, seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal, puedes apoyarme más. Gracias y pasemos a mi vídeo. La hermana mayor de Andersell, Gansersell, ha estado en la agenda con sus recientes declaraciones. La hermana mayor de la famosa actriz hizo una interesante confesión de celos en una entrevista que le hizo recientemente. Mientras Gansersell hablaba de su hija Mavi, afirmó que Andersell atrajo más atención que ella. Gansersell sonrió en su entrevista y dijo, Mavi ve a Ande más que a mí. No me importa cuando veo su relación. No quiere volver a casa cuando va a Ande. Estas declaraciones fueron recibidas con asombro por sus fanáticos y causaron amplia repercusión. En las redes sociales. Si bien la popularidad de Andersell ha aumentado rápidamente en los últimos años. Fue notable que su hermana mayor, Danzeersell, percibiera esta situación como celos. Sin embargo, en su entrevista, Danzeersell también declaró que está orgullosa de los logros de Andersell y la apoya. Con estas confesiones, Danzeersell comenzó a ser reconocida como una hermana mayor que expresó abiertamente sus sentimientos de celos. Pero al mismo tiempo, también se reveló el amor y el apoyo entre la familia Ersell. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.